¿Qué extraño destino el tuyo? El de andar por esta vida Prometiendo a toda herida Poder, riqueza y amor Pero triste y agobiada Anda sola entre la gente Persiguiendo inútilmente Lo que mitiga el dolor Con la angustia de saber Que no hay manera de volver A la inocencia que tuviste vos Bruja Viviendo sin vivir Amando sin amar Bruja Viviendo sin vivir Amando sin amar Sin conocer la verdad Yo soy la bruja Eh, Ave María, qué par de chuchas Dos horas para arreglar esa pendejada Tanta huevonada para un moño, Jaime, de verdad Es que no es un moño, es el carro Lo que interesa es el carro Ay, Dios mío, ¿por qué no viene y ayuda más bien? Oiga, 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 ¿qué hubo? ¿Entonces qué? Soy la, pues Soy la que pone el carro Soy la que pone el moño Soy la que le ayuda a usted No jodas, tampoco ¿Para qué soy bueno, pues? Para ser moño Venga, pues eche una mano a usted Y también, Montoyita ¿Y para quién es el regalito, Jaime? Para mí no es ¿Y será que esa niña Se iba a alcanzar los pedales? Eso es lo que yo le digo Compréle un triciclo Me quedo yo con el carro Y era encima de un chupón Oiga, no es tan chistosito Es que le salió un payasito en la arepa, ¿o qué? Ah, ¿qué tal? ¿Esto es en serio? Jale, jale, jale Jodas Le digo una de las cosas ¿Qué? Dale, este par ¿Viste vos? ¿Pudiste hablar entonces con... Paro, loco, o qué? Sí, sí, ya hablé con él Llega mañana Ah, bueno, listo Está bien Fe ¿Cómo te fue? Mal Muy mal Y si no fuera porque Yo ya me comprometí con vos A ir a esa cosa Y que no quiero tener otro problema Y mucho menos con vos Me acostaba en la cama ya Hasta el próximo mes Pero por la cara que tenés Veo que me tenés alguna sorpresita ¿Dónde estabas? Además de ir a la tal velada Me tengo que ponerle esa cosa ¿Dónde estabas? Por ahí, haciendo una vueltecita ¿Sí? ¿Vos me crees boba? ¿O sorda? Yo oigo por ahí Todo lo que están diciendo En el pueblo de Felipe ¿Y entonces? Pues, ¿por qué sabes? ¿Cómo que por qué sé? Pues, porque me acaba de llamar Y me dijo que te dijera Que le creas Todo lo que él te dijo Eso ya está todo aclarado No hay ningún problema Y además, deja de creer En chismes de la gente Que la gente habla más De lo que sabe Entonces no me vas a decir Dónde estabas Ni me vas a decir Qué es lo que te pasa La política Es que no he podido conseguir La plata para la campaña Eso me tiene muy preocupado Mi hija ¿No crees que de pronto Esta sea una señal de la vida Para decirte que te retires? Pues, ¿sabes? Que yo nunca me voy a retirar Que siempre llego hasta el final Y que no voy a tirar la toalla Y eso te incluye a vos Clemencia Posada de Mejía ¿Qué pasó? Nada Vine a ver si me invitabas un tinto Claro Me asustó Estaba dormida Ahora con el embarazo Lo único que hago es dormir Y llorar todo el día Estoy insoportable ¿Y dónde le hago la raya a ese milagro? Bueno, usted está muy demacrado Muestra a ver qué le pasó Nada Nada, yo solo venía a ver Cómo está la nueva mamá Ay, me invente ¿Qué pasó? Cuente a ver Nada, no me ha pasado nada Problemas de plata, si acaso ¿De plata? No, pues que vendió la Francia Por un dineral Sí Pero bueno, lo utilicé Para pagar deudas Quitarme unos chicharrones de encima Y me he gastado mucha plata De cuando la nueva finca Es que lo de los caballos Está muy lento Le cayó la roya a todo el mundo No hay plata ¿Y entonces qué pensás hacer? Seguir andando con ese bandido ¿Qué? Mira, Claudia Lo que a vos te pasó con Jaime Cruz Es asunto tuyo Yo conozco otra persona Y tengo otros tratos con él Ah, sí Pero ustedes dos ya se están empezando a aparecer Todo el mundo en este pueblo Está empezando a hablar De los negocios que tienen ustedes Cuente a ver ¿Qué es lo que tiene usted, Felipe Mejía? Bueno, no me hables así O me voy A ver Discúlpame, discúlpame Ya Cuente pues Ese milagro que usted viene acá, mi hijo No, pues tal vez vine a despedirme ¿Cómo así? ¿Para dónde se va? Lejos Pero pues apenas lo estoy pensando ¿Usted ya habló con mi papá? ¿Para qué voy a hablar con él? Pues no sé Si está metido en problemas De pronto mi papá lo puede ayudar No Pero tiene que hablar con él No, no, no Miremos primero cómo avanzan las cosas Igual lo del viaje no sería para allá Prométame que no va a seguir andando con malas compañías ¿Qué puede Arturo? Buen día Jaime está Sí, señor Vea pues ¿A qué vino? ¿A insultarme otra vez? No, y que ya no quería hacer negocios conmigo Y que ya es suficiente Y que no de qué Y que tal Y que tí Cálmese 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 Jaime Discúlpeme Yo ayer me dejé llevar por la emoción Ah, vino a disculparse ¿Y qué más? Me imagino que vino a cobrar su comisión por el negocio de los Vélez o no Mira Jaime La verdad es que yo no quiero seguir haciendo negocios con vos de fincas Porque la verdad es que Esos métodos de negociación que vos usaste allá con los Vélez Eso a mí no me convence Pero a mí sí me interesa la plata Ah, entonces sí vino a cobrarme Yo vine a pedirle disculpas Y si tiene esa plata yo se lo agradezco Vea Felipe Usted ya ha ganado mucha plata conmigo Y usted piensa retirar así sin más ni más ¿Cómo así Jaime? Pues así hombre Es que todavía hay muchos negocios que nosotros podemos hacer juntos Y en los que hay mucha plata de por medio ¿Cómo cuáles? Vea Hay un problema que yo no puedo resolver Bueno, vos sabes que yo tengo unos negocios en México, ¿sí o no? Y eso está muy complicado traer esa plata hasta aquí sin pagar impuestos Y yo necesito poder cambiar esos dólares aquí, ¿sí me entiende? Y vos me puedes creer que yo no he conseguido una persona que se encargue de hacer eso ¿Y cómo de cuánta plata estamos hablando, Jaime? Ah, no sé Digamos que por ahora son por ahí 300 mil dólares Tanta plata Así es Vea, los buses deben estar listos por ahí en par días Entonces ahora lo que toca es conseguir nuevos, unos dos o tres chobres de confianza Que lleven a las viejas veatas al santuario este de las Lajas Y contadme una cosa, patrono, ¿cuántas viatas que son, pues? Ah, no sé Estamos hablando de unas 120, 150 Oh, asume, qué cartelito, por Dios, ¿no? No, 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 porque es que la monjada que llega mañana es a la que se van a encargar de organizar todo Yo lo que necesito es que ustedes vayan con los buses, la ten allá en las Lajas Después se devuelvan con los buses al taller que les dije Y cargan los tanques de gasolina con lo que yo estoy trayendo de Bolivia Después otra vuelta, cogen para la vinca y listo, ya he hecho, he hecho, listo el pollo ¿Listo el pollo? Pues así, ¿de cuánto estamos hablando, pues, patroncito? Espera, amigo Me pueda cuente esto ahora y el doble cuando usted ya llegue a la vinca No, el triple Por lo del riesgo, patrón Toño Usted no me va a regalar una sonrisita en todo el día Ya no está bravo conmigo Pero si el bravo era usted Vea, más bien acompáñame aquí al camerino a llevar estos vestidos Gracias ¿Nada que funciona, Domingo? Ya le hable No fue nada Con que eso no vaya a pasar esta noche Venga, guárdela allá atrás Si me la raya, lo mato ¿Cómo está mi actriz favorita? Ay, mamá, yo estoy muy nerviosa Sí Yo creo que yo voy a vomitar Te tengo unas goticas solas que te van a curar todos los problemas Mira Tómate dos ahorita, quédate ahí sentadita Respira Respira profundo A ver, yo te hago así un masajito así de relajación ¿Eso sí sirve, Amanda? Sí, mi amor, eso funciona Bueno, me las voy a ir a tomar Chao Qué bujo ¿Qué? ¿Te das ansioso? Pensé que no ibas a llegar Estoy rendida ¿Qué ha pasado? No, aquí todo perfecto Pero te estaba esperando para irme arreglar ¿Vas a ir con Hugo? Ay, no sé Tengo esta cabeza, he hecho un enredo con Jaime, no sé Nos vemos Ay, Amanda, tenemos hambre Uy, sí ¿Cierto? Es que no hemos comido nada desde esta mañana Te llevaste la plata y nos dejaste aquí como huerto Ah, que sí, plata Gracias Hacemos cuerpos gloriosos Bueno, ahora sí despegamos Ya está cuadrada la gente de los buses Y ya está cuadrada la gente también que los va a llevar a la frontera con Ecuador Pajaro loco llega mañana O sea, que ahora lo que nos toca es esperar, rezar y pecar, ¿sí o no? Ah, no, no, y esperar llamada de la negra A ver cómo anda la movida en Nueva York Y en qué anda Monseñor también Ah, eso sí Oíste, Montoya, y lo de la pista, ¿cómo va? Bien, Jaime, eso está funcionando como un relojito Ah, muy bien, no me parece perfecto, perfecto Contame una cosa, Jaime ¿A qué vino Felipe Mejía? Ah, no, imagínate ese culicagado cínico Y que a cobrarme a mi comisión por el negocio de los veles ¿Te puedes imaginar? Ah, yo no confío en ese tipo Ah, yo le voy a seguir dando cuerda a ver qué pasa Yo prefiero a él tenerlo amarraba Que ande por ahí descontrolado haciendo y diciendo, ¿sí o no? Eso es mejor Por ahí le ofrecí que lavar a dólares ¿Qué? ¿Y aceptó? Ah, no, dijo que lo iba a pensar Pero vea, esa gallita le hizo así Yo me lo conozco y dice que sí De todas maneras hay que tenerlo vigilado, Jaime Ay, vamos, calmados con él, ¿sí o no? Yo me conozco la gente como él Don Jaime, lo anda buscando el señor inspector Eh, María, inspector, qué gusto, qué sorpresa tenerlo a usted por aquí ¿En qué le podemos servir? Oh, pues vengo a contarle algo que me parece importante, don Jaime Ah, no, 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 muy bien, diga nomás, ¿qué era? No, 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 nada, pues que don Octavio Mejía nos tiene presionados al alcalde y a mí Para que investiguemos una compra que usted hizo de una finca ¿Qué? ¿Y cuál de todas? Porque es que usted sabe que yo he comprado ya muchas para aquí Los sueños ¿Pero y qué dijo el señor? No, 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 eso dijo que usted había amenazado a toda esa familia de muerte ¿Para qué? ¿Le vendieron esa finca a usted? No, no, le digo yo a usted que la gente ya no sabe qué más inventar, ¿cierto? No, 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 pero sí que nos aventamos allá y conversamos al respecto ¿Usted quiere algo de tomar? Muy exquisito está, güey Me estoy asenciando con esta cosa Ay, amorcito, no Como te ves de pisco y de gigante Dejátela y cuando empiece el aula de teatro te le vas aflojando con disimulito Así nomás, ¿soís? Yo no sé para qué me deje convencer de la misma esta cosa Ay, Octavio, esto va a estar muy bonito Esta velada va a ser muy linda Ve, chila ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho, padre? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas De todas maneras, el teatro es un engendro del demonio Claro que todo sea, pues, por la cultura del dorado Padre, usted siempre quejándose ¿Usted a qué vino? Es que don Jaime se ha portado muy bien con la iglesia Claro que he vuelto a sentir esos dolores ¡Gracias! ¡Gracias!